Esta semana en Reporte 49, la primera etapa de los trabajos de remodelación de la Plaza de Armas de Cuernavaca, tema abordado desde diferentes puntos de vista que permiten destacar la relevancia de esta obra en la denominada Ecozona. Es lo que conversamos con nuestros invitados en Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8 horas, sábado 18.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.